No lo logramos, la grieta peronismo-antiperonismo entró en la política española. Sí, Díaz Ayuso habló del peronismo, Ramón. Sí, Cata, me río porque es una declaración que al peronista le va a causar gracia, al antiperonista va a decir, tiene toda la razón. Isabel Díaz Ayuso, alcaldesa de Miami, recuerden que... ¿De Miami? Perdón, dije... No, Miami. Ramón, estás bien. Me quedé con Messi. Me falta el mar. Me quedé con Messi. De Madrid. De Madrid. La derecha ganó Madrid y claro, si digo derecha, digo antiperonismo, ¿qué digo? Y vamos a pegarle al peronismo. Mirá lo que dijo. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor y van a acabar con las empresas y con ellas, lo más importante, van a acabar con el empleo. Niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo. Aquí la gente quiere ser libre, quiere tener sus proyectos, quiere tomar sus decisiones y por eso en las pasadas elecciones el sur de la Comunidad de Madrid, que se pensaban que era suyo, se tiñó de azul. ¿Y sabes lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Demostrar... España, en toda Europa, lo que es el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza, ganancias extraordinarias, como diría Martín Bumat, hay toda una discusión regional. ¿Cuánto se puede entender el peronismo no siendo argentino? Poco, poco. Yo creo que España, con todo lo que fue el exilio de Perón allá... No, no entiendo. No, no, bueno, conocen, claramente en España conocen muchísimo y hay mucho vínculo entre ambos países ahora. Ahora, entender es completamente... Yo creo que entender tenés que vivir acá. Por eso. Yo muchas veces uno le pregunta a los peronistas cómo explican el peronismo afuera, a pesar de que hay... No sé, Joseph Page no era argentino, pero ha hecho una de las obras más importantes sobre Perón. O David Ross sobre Perón. Pero es difícil entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, filosóficamente. Para nosotros es difícil, claro. O sea, yo diría que es difícil entender a la Argentina en general. O sea, yo presenté un libro en España y las preguntas que me hacían eran como... Me hacían preguntas extemporáneas. Claro. Me hacían preguntas de otro país y de otro lugar y de otra época. En general, no entienden a la Argentina. No. Y el peronismo es un fenómeno de la Argentina. Isabel sería una peronista tipo Pichetto, inclusive. Como una peronista media derecha, pero que sí, pero que no. No, no, pero digo, viste, me parece que son muchas especulaciones. Lo cierto es que entró... A ver, escuchemos. Porque la frase es que entró el peronismo en la política española. Escuchen. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que el margen de beneficios cada vez es menor. Y van a acabar con las empresas y con ellas, lo más importante, van a acabar con el empleo. Niego a que el motor económico de España se instale en esa decadencia política y económica que está arruinando tantos países por el mundo aquí. Claro, bueno, tantos países como el mundo, pero la referencia queda en Argentina, un país que nos conozcamos, ¿no? Estamos todos de acuerdo que estamos arruinados. Sí. Bastante. Tampoco vamos a creer que vivimos en Suiza. Pero vos fijate, ¿no? Cómo exportamos ese eslogan, peronismo antiperonismo. Bueno, llegó a Madrid, Macri está en España, acaba de hablar otra vez del populismo de los últimos 70 años. Todo tiene que ver con todo. Bueno, a ver, Adrián, Sack se va a sumar desde afuera, obviamente, con ojos argentinos, desde Estados Unidos. Adri, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, yo te voy a hablar desde Estados Unidos, pero habiendo sido un residente de Madrid por cinco años, ¿no? Allí he trabajado como corresponsal también entre 2008 y 2013. Y la verdad es que es bastante complejo lo del peronismo, ¿no? Vos fijate que en Madrid es prácticamente la única ciudad europea que tiene una avenida enorme que se llama General Perón y que cerquita del Estadio Santiago Bernabéu, ahí en el barrio de Chamartín, tenés incluso un busto que homenajea a Perón, que fue puesto por los mismos residentes argentinos que estaban ahí. Porque, ¿qué pasa? Hay una división generacional con lo que es el peronismo. Una cosa es lo que le dan, el tratamiento que le da al Partido Popular, el PP, recién hablaba a la funcionaria de que el mapa se tiñó de azul, que es un partido de derecha, de la derecha, o de centro derecha, si querés, no es como Vox, que es extrema derecha, pero que ya le han perdido el respeto al peronismo, porque si vos hablas con la gente mayor, te hablan de los barcos cargados con granos, sobre todo con trigo, que iban en la peor época del franquismo, digamos en los años, fines de los años 40, principios de los 50, y que si no recibían esos barcos por el bloqueo que tenían por parte de Estados Unidos y de parte de la comunidad occidental, no había manera de que pudiesen haber alimentado a toda una generación de españoles. O sea, fue tanto como eso, pero hubo un giro por parte de la derecha, de la centro derecha, a despreciar al peronismo por considerarlo una fuerza socialista. O sea, se simplifica mucho eso. Claro, claro, claro. España fue dando vuelta de la apreciación que tenía hacia Perón y al peronismo, digamos, con el pasar del tiempo. Depende quién lo mire, en este caso, la alcaldesa es joven, tiene una mirada joven, una mirada claramente contraria al peronismo. De derecha. De derecha, no de ultraderecha, pero sí de derecha. Innegable, obviamente, aquellos vínculos que tuvieron Franco, el generalísimo y Perón. Y Perón. Pero bueno, digo, yo vuelvo con el planteo que hacía recién. ¿Cuánto se puede entender filosóficamente al peronismo no siendo argentino? Sí, yo siendo argentina me cuesta entenderlo. Y siendo argentino también. Pero bueno, por lo menos está más naturalizado. Lo vivimos, no sabemos si lo entendemos. Exacto. Sí. Exacto, porque tenés peronismo. Vos explicás qué es, es de izquierda, es de derecha, ahí depende, empezó de derecha, después en los 70 terminó girándose de izquierda, terminó absorbiendo todo. Bueno, pero... Exactamente. El peronismo es para armar. Pero Adri, en ese peronismo para armar o elige tu propio peronismo, me parece que está justamente el enigma del peronismo. Entonces, por ahí, soltarlo, digamos, abiertamente, solamente asociándolo al populismo o a cierto desmadre o descontrol fiscal, qué sé yo, Menem fue peronista y tenía una mirada, bueno, Lucio hace así con la cabeza. Menem fue peronista. El kirchnerismo, el peronismo... Les digo una cosa, no terminamos nunca más, con esta discusión no terminamos nunca más. Vamos a estar aclarados, hasta las... No, desde luego. Pero el tema es que si a nosotros nos cuesta entenderlo, imagínense aquí en el exterior, ¿no? Total. Te mando un abrazo, en un ratito volvemos con más títulos. Adri, gracias.